Mi nombre es Pidal Londoño Torres, soy secretaria de Hacienda del municipio de La Ceja del Tambo. Estoy muy contenta con el diplomado, nos ha dado unas herramientas no solamente legales, sino también administrativas. Yo fui secretaria de Hacienda del 2001 al 2003 y realmente la normatividad ha cambiado mucho, los municipios han cambiado demasiado y en la hacienda pública hay que darle una orientación que este diplomado nos ha dado las herramientas para fortalecer las finanzas públicas y dar esa orientación administrativa que se le debe dar a los municipios.